Vamos a comenzar con el webinar del día de hoy. Buenos días con todas, todos y todes. Mi nombre es David Invago, soy el presidente de la Constituyente de Adolescentes y Jóvenes de PMCH. Estoy muy contento de estar el día de hoy con ustedes moderando este importante evento. En este momento, en la actualidad, tenemos la corte de adolescentes más grande que jamás haya existido en el planeta. Tenemos alrededor de 1.200 millones de personas que tienen entre 10 a 19 años. Lo que debería, como ustedes también saben, esto quiere decir que es una corte que va a heredar un planeta con un azotado por cambio climático y marcado por la COVID-19. Estamos avanzando hacia el 2030, fecha en que se vence el plazo para alcanzar los ODS. Por lo tanto, deberíamos también revisar cómo va el progreso que hemos alcanzado para, hasta ahora, evaluar qué brechas todavía persisten y los desafíos que seguimos enfrentando para poder identificar acciones estratégicas para poder acelerar el progreso para alcanzar el bienestar de las y los adolescentes y jóvenes de la región y del mundo. La pandemia ha sido un claro recordatorio de que las desigualdades todavía persisten en la región. Todas sabemos la interrupción causada por la pandemia en la vida de las personas, especialmente los jóvenes y adolescentes, inclusive llegando a revertir el progreso que se ha alcanzado en las últimas décadas en temas de salud. La pandemia también nos ha recordado que estamos todos juntos en este camino y que los grupos más vulnerables como adolescentes y jóvenes requieren mayor atención. No podemos retroceder en nuestros compromisos y como comunidad debemos intensificar y tomar medidas estratégicas. Para dar comienzo al evento del día de hoy, debemos recordar que el poder que tienen las alianzas y las redes, así como también la respuesta multisectorial y de que trabajar todas y todos juntos, especialmente en temas difíciles y tiempos difíciles, es importante para poder alcanzar metas en común. Ellos demandaban, y el seguimiento y la vigilancia también está por parte de ellos. Entonces, nosotros nos sentimos muy gustosos de trabajar mucho con los adolescentes. Tenemos un espacio que son los consejos consultivos de las niñas y niños adolescentes que las tenemos en las 26 regiones del país. Y cada uno de ellos aporta desde la región, porque cada región también tiene sus particularidades, tiene sus problemáticas propias. No es que la política nacional las plantea, sino que ellos la adecúan, las adaptan dentro de sus realidades regionales o locales. Muchísimas gracias, Patricia, por tu respuesta. Puntos muy importantes que has mencionado. Salud mental de adolescentes es un tema muy relevante considerando la morbilidad que causa en este grupo. Acceso también a salud digital también y cómo todavía existen brechas en accesibilidad a esto. Así como también la participación que has mencionado a través de los consejos consultivos. Muy interesante. Gracias por tu respuesta, Patricia. Voy a dar la palabra ahora a Madely. La pregunta es similar. Sin embargo, cambio un poquito en la segunda parte. La pregunta es cómo ha impactado el COVID-19 en los adolescentes y las adolescentes indígenas y cómo ECME está volviendo a enfocarse en sus necesidades. Bien, reciban un saludo desde Guatemala. Soy Madely Cha, Maya Pocomchi, y estoy aquí representando a la juventud de ECMEA, que es el enlace continental de mujeres indígenas de las Américas. El impacto del COVID-19 dio un golpe en nuestras vivencias. La pandemia expuso más las desigualdades en los diferentes contextos y el confinamiento nos impidió llevar a cabo nuestras actividades diarias que han sido la base de nuestra economía. Con las limitaciones de salir a trabajar y siendo estos trabajos del sector informal, afecta grandemente ya que un día sin salir a trabajar es un día sin ingresos económicos. Por otro lado, la deserción escolar aumentó y tomando en cuenta que si para áreas rurales era ya difícil acceder a la educación, sin efectos de pandemia, esta dificultad aumentó excesivamente. Y entre las causas principales apunta la falta de acceso a los recursos. Por ejemplo, como decía Patricia, con las clases virtuales es necesario el internet, los aparatos electrónicos. Y esto es muy difícil que una persona del área rural que no tiene ingresos de un trabajo formal acceda a los mismos. Por lo que la educación deja de ser un derecho y se convierte en un lujo al que es muy difícil acceder. Tomando en cuenta que la educación ha sido más para los hombres que para las mujeres en muchos contextos, es impactante conocer los datos de cómo con la pandemia las desigualdades solo empeoraron. Y por otro lado, quiero también resaltar otros problemas que afectó en las comunidades en tiempos de la pandemia y son como la violencia contra las mujeres adultas y las jóvenes, el aumento de los embarazos en adolescentes y las uniones forzadas en menores de edad. Son aspectos incontrolables y lamentables. De esa cuenta, el enlace continental de mujeres indígenas de las Américas reúne y articula organizaciones de mujeres indígenas para visibilizar estas desigualdades y estas violencias. Y otros problemas que afectan a las jóvenes y de esa cuenta defender y luchar por el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y jóvenes indígenas. Nos encontramos con mayores dificultades para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, pero queremos vernos involucradas en los cambios para garantizar un futuro con una educación accesible y no solo de calidad, también con derecho igualitario para todas, todos y todes. Y que este sea también con pertenencia cultural y lingüística, porque la educación desde nuestras culturas y en nuestros idiomas es tan fundamental en estos tiempos para la niñez, adolescencia y juventud para que estos conocimientos milenarios no se pierdan y se sigan fortaleciendo. Es de aprovechar también los intercambios con nuestras madres, abuelas, con nuestras madres, nuestras abuelas, para que se vayan dando esa transferencia intergeneracional, como lo hacemos también en el EGNIA, con procesos que se llevan de forma intergeneracional, donde tenemos espacios para hablar con nuestras mayoras. Y solamente, gracias. Muchísimas gracias, Madely, por tus comentarios. Y gracias por explicar el trabajo que también están haciendo desde EGNIA, que es una bastante interesante y sumamente valioso para poder visibilizar las desigualdades, como tú mismo mencionabas, que es el primer paso para poder llegar a ellas. Muchas gracias por tu trabajo y por tu intervención. Regreso contigo, Patricia, otra vez. Sonia nos explicaba un poquito al principio sobre los ODS a nivel global y en general, qué indicadores hay a nivel más macro. Viendo ahora otra vez a Perú, ¿dónde se encuentran los adolescentes en el tema de ODS? Bueno, en el tema de los adolescentes, básicamente estamos en todo lo que es salud y bienestar. Ahí trabajando fuertemente por temas que decía Madely, por ejemplo, lo del embarazo adolescente, la violencia hacia niñas, niñas, adolescentes, en este caso. Todo lo que son los temas de acceso a los servicios de salud, los servicios diferenciados que ya están promoviéndose para adolescentes, que se vienen promoviendo ya para adolescentes en el Perú y también las normativas que de alguna manera se están emitiendo desde el sector responsable, pero no solamente ellos, sino desde un trabajo también articulado con otros sectores, no solamente dando una respuesta a las problemáticas de salud de los adolescentes desde una mirada, sino desde un enfoque multisectorial y como también bien lo decía Madely, con pertinencia cultural. Entonces, en la política multisectorial para las niñas, niñas, adolescentes, atraviesan todos los ODS, ¿no? Ahí tenemos temas de educación, tenemos temas de participación, salud, todo lo que es desprotección, bienestar, y para promover todo tipo de desigualdad en todo el ciclo de vida, en este caso de las niñas, niñas, adolescentes. Gracias, Patricia. Qué bueno que mencionaste la importancia de otros temas, además de la salud, cuando hablamos de adolescentes. Por ejemplo, creo que es muy importante resaltarlo, ya que la definición de bienestar que fue propuesta por PMCH para adolescentes va más allá de salud, y usualmente usamos el término salud y bienestar como términos intercambiables, pero no siempre lo mismo. Bienestar va a ir más allá de salud a educación, empoderamiento, seguridad, entre otros. Entonces, es muy importante lo que has mencionado sobre la acción multisectorial que es necesaria para poder llegar comprensivamente a adolescentes. Muchas gracias, Patricia. Madery, contigo otra vez la pregunta, la misma que le hice a Patricia. Hablando de salud y bienestar de adolescentes indígenas en la región, ¿dónde se encuentran en los ODS? Este es el grupo importante. Bien, gracias. Sí, de los 17 ODS, hay varios que tienen que ver con este tema, pero aquí quiero centrarme en el ODS 10, la reducción de desigualdades. Como parte de Juventudes del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, vemos los contextos y cómo las desigualdades afectan mucho más a las mujeres y mujeres indígenas. Vemos la falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres desde la niñez y hasta su vida adulta. Entonces, nos fijamos en la educación y cómo las mujeres en mayor cantidad, mujeres indígenas, se les niega el acceso a la educación y lo que afecta en el aumento de matrimonios, y uniones forzadas infantiles o a temprana edad. La salud y bienestar de las mujeres es interrumpido porque experimentan los riesgos por embarazo a temprana edad y si de por sí la alimentación no llega a ser buena para las niñas, adolescentes o jóvenes que se convierten en madres a temprana edad y entonces deberán alimentar a otro ser humano más. Los servicios de salud no son universales y accesibles para todas, todos y todes. Necesitamos que se garantice el acceso a los servicios de salud sin discriminación y con igualdad para cada persona, mujeres y hombres por igual. Pero es importante para nuestro bienestar que estos servicios de salud sean accesibles acorde a nuestros diferentes idiomas y o lenguas indígenas. Para el bienestar de toda la población es importante que la información llegue acorde a los contextos en los que vivimos, acorde a nuestras necesidades y es importante exigir a los gobiernos que trabajen en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible para lograr que sean para todas, todos y todes una garantía de vida y acabar con las desigualdades entre los seres humanos. Y claro, es necesario y súper urgente ponerle atención a la educación como lo exige en el ODS 4, educación de calidad, como lo es también el ODS 5, igualdad de género, el ODS 3, la salud y bienestar, por citar algunas más. Y eso, gracias. Gracias, Madely. Sumamente importante hablar de desigualdades, desigualdades urbanas rurales, desigualdades económicas, desigualdades de género. Todo está conectado en los sistemas de opresión y si es que no estamos hablando de ellos, pues no estamos hablando de nada esencialmente. Muchas gracias, Patricia y Madely, por sus intervenciones. Ahora voy a pasar a Eunice Leyva García de la Youth Coalition y seguida de Coby Smith de Fosfeminista, quienes igual voy a hacerles preguntas. Voy a empezar contigo, Eunice. Mi pregunta es dos preguntas en una en realidad. La primera es, desde tu perspectiva, ¿qué ODS es prioritario en la región de América Latina para las y los adolescentes y jóvenes? ¿Y cómo ustedes en Youth Coalition piensan que se puede hacer para asegurar que adolescentes y jóvenes de América Latina y del Caribe tengan un lugar en las discusiones para elaborar los informes nacionales de ODS en sus países? Muchas gracias por la invitación y por abrirnos este espacio a las juventudes de Youth Coalition. A mí me parece que en línea con lo que dijeron las personas que hablaron anteriormente, igual, o sea, no hay un solo ODS que nosotros podemos decir que es la prioridad únicamente. Creemos que hay varios, en especial en el contexto de América Latina, en el contexto de violencia que viven las personas en América Latina, tanto mujeres como niñas, pero creo que también se nos olvida que la violencia es la principal causa de muerte de jóvenes racializados en la región. Y esta violencia y esta desintegración familiar tiene un efecto directo en la vida de niñas y adolescentes y en la vida de mujeres. Entonces, a mí me parece que obviamente desde la perspectiva de Youth Coalition, que trabaja por derechos exámenes y reproductivos, principalmente salud y bienestar, educación de calidad, equidad de género, pero por género también lo que entendemos desde la agenda de jóvenes que es lejos de este binario impuesto y abrazando más el respeto a la autonomía corporal, creemos que es muy importante alejarnos de estos binarios porque dejamos a muchísimas personas jóvenes afuera de la conversación. Obviamente también la acción por el cambio climático y el link que tiene con los derechos sexuales y reproductivos y con la autonomía corporal nos parece fundamental, así como lo mencioné, la paz y justicia y las instituciones sólidas. Pero por supuesto creemos que hay un tema que sigue pendiente, que es el liderazgo de las juventudes, el liderazgo de las personas adolescentes, y que si bien siempre se intenta decir que atraviesa a todos estos temas, creemos que es importante poner un foco en eso específicamente porque hay muchísimo desentendimiento por parte de las personas adultas acerca de cómo impulsar iniciativas que realmente promuevan el liderazgo juvenil y que permitan a los jóvenes tomar el asiento del conductor. ¿Cómo hacer para que las adolescentes latinoamericanas y caribeñas tengan este lugar? Me parece que el papel de los adultos, el papel de todos los partners que no pertenecen al movimiento de juventudes, es necesario que implementen un marco de participación significativa de jóvenes siguiendo los principios de la participación efectiva de jóvenes que son el codiseño, la copropiedad de los espacios, el coliderazgo, la rendición de cuentas, la transparencia, la flexibilidad y sobre todo el entender que las personas jóvenes se organizan de forma diferente que las personas adultas y que por lo tanto van a tener prioridades diferentes en sus agendas y en la forma de ver las cosas. Me parece que es fundamental que desde el inicio de los trabajos se incluyan a las juventudes y se incluyan órganos de gobernanza que sean 100% dirigidos por jóvenes y que se entienda que lo que realmente necesitan los jóvenes son que se cambien las dinámicas de poder y el acceso a los recursos para poder participar porque sus agendas ya son muy fuertes. No es como que los jóvenes ni los adolescentes no sepan qué es lo que están diciendo. Lo que necesitan es que se cambien esas dinámicas de poder que previenen que puedan participar en estos espacios. Gracias. Muchas gracias, Eunice, por tus comentarios. Es sumamente importante el tema de violencia en la región que has mencionado. Tristemente, pues las noticias recientes y continuas que siempre hemos recibido son las mismas de todo el tiempo y recientemente con lo del estadio y todas las cosas. O sea, es evidente que es un problema que afecta a la región de manera visceral, digamos así, que tiene que ser manejado. Y también gracias por mencionar también la importancia de tener un marco de participación de jóvenes. Justamente PMCH, con partners también aliados, también tienen el consenso global de qué es participación de jóvenes, que es algo que hemos tratado de diseminar a través de estos años. Gracias por tu respuesta, Eunice, una vez más. Voy a pasar ahora a Kobi. Y Kobi, tu pregunta es muy similar a la de Eunice, enfocándonos ahora en la región del Caribe. Desde tu perspectiva, ¿qué ODS crees que es lo prioritario para la región del Caribe? Y qué es lo que hacen ustedes en FOS feminista para poder asegurar que las y los adolescentes y jóvenes, especialmente caribeños, tengan un lugar en la discusión para elaborar los informes nacionales de ODS en sus países? Kobi. Great, great. Good afternoon. Thank you. Can you hear me? Great. I would like to say thank you for the opportunity for participating in this event. I think with the Caribbean, we have a multi-sectoral approach. We have multiple issues that are left unaddressed. And we really see when it comes to advocacy, even though we have one region, Latin America and the Caribbean, in a lot of ways, the Latin America region is really more progressive than the Caribbean, especially on issues like abortion. We have a lot of Caribbean countries that still criminalize abortion in all circumstances. And that really affects people's bodily autonomy and how they're able to access services. And really and truly, the only way we could really understand and have young women and girls really take control of their bodies is, number one, if they have education, if they have information, but also if they have access to services. And we don't necessarily see that widespread approach across the Caribbean. But what FOS Feminista's partners have been doing is really participating in advocacy to ensure that we lobby at the grassroots level, but also that we ensure that we try to change laws and policies that can really facilitate these kinds of issues. Because really and truly, young people are tired, sick and tired and fed up of talking about these issues over and over and over again. And it seems like we're not getting to the place where we want to. And the reality really is that we are faced with multiple pandemics. We're faced with the pandemic of COVID-19, which has really killed thousands of young people. We're faced with the pandemic of gender-based violence. We're faced with the pandemic of HIV AIDS. We're faced with the pandemic of lack of access to quality, comprehensive sexuality education. But really and truly, we're also faced with the pandemic of adolescent pregnancy. And so it really calls for a solid approach that really helps us to understand that we have to hold leaders to account because we keep talking about one things over and over and over again. And we really have not been seeing the needle being moved. Certainly, particularly for small island development states in the Caribbean region, we have the issue of the climate crisis, where when you have a devastating hurricane or an earthquake that really devastates a small island, those organizations within those countries are unable to provide consistent services to really uplift the well-being and livelihoods of young women and girls. And so certainly, we need to ensure that we are consistent, that we're progressive, and that we're also proactive to respond to those challenges. Because the challenges, as everyone would have noted, is not just limited to health. For example, in the country of Haiti, which has really been short-changed and devastated for decades, they're also facing political instability. And how is it exactly that the Haitian people, youth, adolescents, and others, and especially young women and girls, how are they going to really access services when, number one, they have a crisis politically, and two, they aren't sustainable organizations that could really provide those services to those persons. And so it's not just about for us to talk about health, but how do we talk about those other moving parts that could really and truly affect negatively the determinants and the outcomes of health. And so what we really need to do is to ensure that we continue information and education, but also that we lobby and we advocate for changes to laws and policies. Because we can talk a lot about how we want young people to access services, but if the laws say that abortion is restricted, and if the laws and policies say that young people should not have a gender-sensitive approach to education or to sex education, then we are really left at or with a fork in the road. And so we really have a long way to go before those issues are really and truly guaranteed, but we must persist and we must move forward. Thank you very much, Coby. I think it's important to highlight the issues that you mentioned like, for example, the fragility of the laws in the region regarding the access to the safety of the law, for example, that you mentioned and also the pandemics that have been already a long time, let's say, like, for example, the adolescent and its high prevalence in the region, as well as other problems also of the politicians, the natural resources, that also affect the region. Thank you for your comments, Coby, and once more, thank you for your comments also, Eunice. Now I'm going to pass to a round of questions for all the panelists, for the four people that are in this panel. And it's the question of the same for everyone and I want to be very concrete in the answer. I'm going to start with you again, Patricia. The question is how can the adults of the region participate in the Forum of San José and more beyond the forum? What can you do concretely from now to improve the issue of ODS and adolescents in the region? Yes, David, I'm going to talk a little a little bit. Yes, I think it's super interesting it's super interesting to be able to continue with the participation of the adults and the adolescents in these spaces as we do as we do in Peru. I think it would be an opportunity inclusive of what they've been learning the girls and the girls in these experiences at the level national that we have and that should be there because the important is that they're informed, that they're that they're in their proposals, that they're in those leaders as they're doing and what will be their contribution here in this forum. In other words, we're going to personally, I'm going to compartir también con el equipo aquí en Perú para decirle de la importancia y de la relevancia que tiene todo, tiene este espacio y para que nuestros adolescentes puedan también participar. Gracias, Patricia. La misma pregunta para ti, Madeli. Gracias. Bueno, el interés de ser parte de estos procesos es fundamental para poder seguir cada uno de los pasos y para ello también es necesario la organización y articulación en todos sus niveles y claro, las diversas organizaciones que sean involucrados para las discusiones, para que las discusiones sean enriquecedoras. Sin embargo, en los países los contextos son distintos y muchas veces al acceder a los procesos de informes no somos involucrados los jóvenes, las jóvenes y más las organizaciones indígenas. Las y los adolescentes y juventudes tenemos voz y tenemos derecho a usar nuestra voz y considero que los estados deben abrir más espacios como este en el que se nos dé la oportunidad de expresar nuestras necesidades y nuestras propuestas para cambiar las diferentes desigualdades que impiden que avancemos a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible para la agenda 2030. Es importante que las voces juveniles sean integradas en la creación de nuevas políticas públicas y la reestructuración de leyes que favorezcan a las necesidades y acaben con las desigualdades. Las juventudes debemos unir luchas y esfuerzos desde nuestras diferentes interseccionalidades para lograr grandes cosas que nos beneficien ahora y en el futuro sin dejar a nadie detrás. Es importante y necesario sumar esfuerzos para contrarrestar varias problemáticas estructurales que nos afectan como lo es el machismo, el patriarcado y el adultocentrismo. Gracias. Gracias, Madely. Eunice. Muchas gracias. Bueno, pues me parece que como lo mencionaba hace rato, el papel de los adultos, el papel de las organizaciones no dirigidas por jóvenes es fundamental para que las personas jóvenes puedan acceder a estos espacios porque las personas jóvenes si bien tienen una agenda muy fuerte y una forma de movilizarse súper fuerte, si no se atienden estas desigualdades estructurales de estos espacios, entonces no va a haber acceso y también es importante construir espacios que sean accesibles y amigables para las juventudes porque hay que recordar que estos espacios de toma de decisión no se hicieron para personas como nosotres, no se hicieron para personas jóvenes racializadas del sur global, de estos contextos tan diversos, entonces me parece que las fortalezas que aportan las organizaciones de jóvenes, el movimiento de jóvenes a la construcción o más bien a la deconstrucción de estos espacios es justamente el reflexionar quién tiene acceso, quién es considerado un experte o no, cuando se supone que las juventudes deberían considerar las expertas de sus propias realidades y para las juventudes me parece que lo más fuerte que tenemos es esta forma, esta colectividad de organizarnos, esta forma tan horizontal de organizarnos y sobre todo el retar y irrumpir en estos espacios como esta colectividad que somos que me parece que es fundamental. Muchas gracias Denise por tus comentarios, muy acertados definitivamente. y por último pero no menos importante, Kobe. Great, thank you for that question. I think it's really important for youth, especially young people that are within the voting age to really understand that they have power and to also understand that is one thing for us to be on social media and demand certain things. We want to demand sex education or we want to demand abortion to be legalized in addition to other issues. but I think we need to be actively and civically engaged and if it is that we have a country whereby we have restricted laws and policies it's time for us to hold leaders political leaders to account for their actions and one of the crucial ways we can do that is with the fundamental right to vote just as how we have the right to bodily autonomy we have the right to health we also have the right to vote and if it is that we want to unlock those other rights like the right to health like the right to education like the right to live free from violence and inhumane treatment we must ensure that we elect leaders who are going to fulfill those particular mandates and those particular needs of our youth and so young people need to understand the power that they have the power number one in numbers because in a lot of countries young people represent more than 50% of the population and you could just imagine if we take our agenda to the voting booth to say we are voting for leaders who are going to understand that sex education is important leaders that are going to understand that we need to guarantee quality health services to all people particularly rural women and girls ensuring that we have leaders that understand the power of bodily autonomy and ensuring that young people have the right to decide and determine their rights and their reproductive health and so I would say for young people to remain civically engaged because that right can really unlock the other rights that we really want to see and we are seeing some of those types of approaches being done particularly in the United States and other countries where young people are actually taken to the streets they're actually taking to the voting boots to say we are taking our issues and we're going to vote for social justice for racial justice for environmental justice and it's just for us to learn from other areas in our world because what happens locally or what happens globally could also be learned and could also be implemented locally with our own context and with our own culture so that's one thing the other thing is that for young people to really understand that the only way they are going to see their issues being brought to the fore is something that we say as a more kind of social hyperbole to say that just sounds well but the only way leaders are going to know what young people want is if young people say what they want and we need to use innovative approaches to get those messages across we cannot have people making decisions about young people and young people are not there we can't have men particularly grown men making for people who are facing these challenges daily to participate in those decision making processes and we must demand that through number one by being civically and actively engaged but two participating in social accountability those are some of the bold ways that we can really do that in addition to creating movements because we always say in Guyana and in the Caribbean that one hand doesn't clap you have two hands and you your hands clap and so political leaders are not just going to listen to one person coming to their offices saying we want to have this done they're going to more than listen to 50 young persons who are going to turn up and so we must come to this place where we try to participate and build movements because building movements really demonstrates that people are coming together people are saying that their issues need to be seen need to be heard and their concerns need to be valued and those are some of the crucial ways that I think that we could really see some kind of change or some kind of movement in these particular issues of of children and children also also can be poverty of these groups in spaces of power now I think there a core of people that are in spaces of privilege and visibility of our messages of our colleagues and of our groups to plataformas more grandes entre comillas que como decían antes son adultocéntricas sí pero estamos también haciendo un cambio significativo con nuestra participación solamente con estar presentes ya y creo que justamente espacios como estos son importantes para poder visibilizar estos cambios ahora eso escuchamos de los jóvenes y creo que lo que le encargamos ahora a adultos entre comillas como por ejemplo el gobierno de Perú que está presente el día de hoy es tomar estas lecciones estos mensajes claves que hemos mencionado y traducirlos en espacios seguros para participación de jóvenes y adolescentes en su país que puedan ser tomados como ejemplo en la región que sería increíble verlo como un líder en este tema he hablado suficiente muchísimas gracias a los panelistas del día de hoy estuvo increíble sus intervenciones y ahora voy a darle la palabra a Mariana Reyes representante de y yo por qué no quien va a moderar la sección de preguntas y respuestas les recuerdo también a todos los participantes del evento que pueden hacer sus preguntas en el chat o en la parte de preguntas y respuestas y Mariana te cedo la palabra muchas gracias David me gustaría agradecer a todas les panelistas por maravillosas contribuciones definitivamente nos dejan con varias cuestiones que reflexionar me gustaría resaltar a los comentarios respecto a las intersecciones de perspectiva de juventud y adolescencia con violencia de género y con cambio climático que son dos temas muy urgentes que están comenzando a discutir en este momento asimismo me gustaría remarcar lo interesante que es que el gobierno de Perú haya adoptado una estrategia intersectorial para el tema del embarazo adolescente y que se tengan canales bien claros para la participación de las y los adolescentes asimismo me gustaría recalcar por qué es que creemos que en la cumbre de los ODS que se realizará en el 2023 sería maravilloso que se añadiera un capítulo entre los informes nacionales de los ODS sobre el progreso alcanzado hasta ahora por el bienestar de las y los adolescentes y jóvenes las brechas que nos impiden avanzar más rápido y las prioridades para el futuro para esto me gustaría retomar una frase de un ísido en su participación sobre que las juventudes son expertas de sus propias realidades y es por esto que tenemos que utilizar el foro de los países de la América Latina y el Caribe de San José para dar este mensaje y para retomar el bienestar de la juventud como una prioridad ahora voy a tomar la libertad de escoger algunas de las preguntas que tenemos en el chat por favor animo a las personas a que nos están viendo a dejar sus preguntas y comentarios para que se las podamos hacer a las personas panelistas esta discusión estoy segura se seguirá poniendo interesante mientras las demás personas hacen preguntas voy a retomar algunas que ya nos hicieron una pregunta es cómo se están trabajando con los ODS directamente con las regiones y voy a hacer la segunda de qué manera les hacen llegar la información me imagino las personas jóvenes cómo es que se trabaja con las regiones directamente no sé si alguien de las panelistas le gustaría responder alguna de las dos preguntas bien voy a tomar la palabra en el caso del enlace continental de mujeres indígenas se ha trabajado desde inicios de la pandemia se comenzó a trabajar por escuelas de empoderamiento y se ha trabajado de forma virtual el enlace continental indígenas ha definido fondos para poder hacer llegar a las jóvenes partícipes de estos de estas escuelas de empoderamiento pues el internet necesario para la conectividad y de este modo pues se han tomado diferentes actividades de forma virtual excelente muchas gracias también como parte de lo que comentabas está el elemento fundamental de reconocer las diferentes realidades de las juventudes y cómo tener diferentes enfoques para abordarlas desde lo regional Eunice gracias bueno sobre la pregunta de cómo se hace llegar información que suponemos que es a las juventudes es la pregunta me parece que es indispensable decir que por eso es tan importante fondear a las organizaciones de jóvenes porque las organizaciones de jóvenes son las que se encargan de traducir toda esta información y presentar una forma que sea amigable para las juventudes entonces cuando hablamos de cómo se comparte la información la realidad es que rara vez la información que se comparte es accesible y amigable para las juventudes no rara vez se comparte cómo qué es lo que está pasando en el espacio cómo pueden influir a quién se pueden acercar estos espacios por lo general son muy cerrados y es como de el mismo grupo de personas que se conoce y las mismas organizaciones y las mismas agencias entonces ese acceso es bien complicado para las juventudes y por eso es tan importante hacer información que sea youth claro y esto se puede conectar directamente de Colombia comentar las participaciones sobre la manera en que las estructuras de poder afectan y minimizan la posible participación juvenil de Colombia thank you i think there comes a point when when we need to understand that we have a responsibility where the government or governments fail to um guarantee and fulfill their their responsibilities and so if for example governments are failing to provide comprehensive sexuality education to young people when the sdgs talk about um education and ensuring that we have a comprehensive view of education because education is not just about formal education it's broad um to include other aspects of education and so if it is that governments are not doing that then csos civil society organizations ngos must step in to do that and force from anisa and its partners um in more than 35 countries have been doing that for decades um ensuring that information reach um would reach youth young people adolescents women and girls where they are um to ensure that they have information to um delay um early sexual debut to reduce adolescent pregnancy that's really a crisis in our region where we have the second highest um rate of of adolescent pregnancy in the world um ensuring that we reduce the prevalence of hirv aids and all of that and so it's really a ripple effect and so that's one thing but the other thing is to ensure that we guarantee health um certainly in a lot of countries there are challenges number one with the availability of services but two with accessibility and so it's one thing for us to say yes we have services but if people aren't really accessing those services then that's a problem and so first feministas um partners across latin american and caribbean region um are really working assiduously to ensure that um those services are really provided in a way that reaches people um where they are really and everywhere um because services are supposed to be universal it doesn't matter where you are where you live um everyone should be able to access those services and so it's really for us to understand that we need to fill gaps um to ensure that if the government doesn't then we have a responsibility to fulfill and to really fill that gap when when there is a need to to do so Muchísimas gracias por tu respuesta a Patricia quiere participar si algo bastante breve si en nuestro país desde el instituto internet el instituto nacional de estadística informática se hace seguimiento a a los indicadores de las ods no desde el espacio donde nosotros trabajamos con adolescentes no ellos también hacen sus reportes no que muchas veces era para la rendición es para la rendición de cuentas de del plan anterior que teníamos también por la infancia y la adolescencia no de cuánto habían avanzado cómo estaban trabajando y eso en el marco también de los de los ods entonces yo creo que esta es una oportunidad como para poder darle esa orientación no ahora porque chicos de alguna manera de manera hacen sus propuestas no trabajan permanentemente eh identificando una problemática y eh buscando esos aliados que señalan estratégicos dentro de 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 del de la del país no para poder resolver eh estas problemáticas pero creo que es un yo lo veo con una oportunidad en este momento de como desde el grupo que estamos trabajando en los consejos consultivos de niños niños adolescentes ellos pueden eh hacer esos esos reportes de en el marco de los ods excelente creo que a partir de los comentarios a darnos cuenta de cuál es la realidad respecto a que la información no está llegando por diferentes dinámicas a reconociendo a por qué es que se tienen que tomar un liderazgo y poner la iniciativa en este contexto y retomando la experiencia a de perú en cómo diseñar estrategias a a través de consejos consultivos con adolescencias para hacer llegar estos mensajes me gustaría abordar otro tema a sobre el que nos preguntan que es cuando hablamos de involucramiento y participación juvenil significativa cómo es que podemos reforzar estas estrategias que justamente acabamos de mencionar cuáles creen ustedes que sean las maneras en que se pueden hacer estos espacios de participación más reales y más significativos Eunice Bueno pues lo primero es que de poner la el poder de toma de decisión de para qué son los espacios y cómo van a ser los espacios en las juventudes no eh si si quieren si se quiere que estos espacios sean realmente eh accesibles para ellos entonces se les tiene que dar el liderazgo cien por ciento porque lo que pasa en la mayoría de las ocasiones es que a los adultos les gusta mucho definir la agenda y desde quien define la agenda es importante ceder el liderazgo a las juventudes sobre todo también eh decisiones como eh decisiones financieras sobre sobre como eh bueno que tal más bien dar libertad de decisión respecto a los recursos que se vayan a utilizar para estos eventos eh sobre todo como no limitar la creatividad de las juventudes y respetar los espacios separatistas y que son realmente dirigidos por jóvenes a mí me parece fundamental porque si no si no les permitimos que se organicen para movilizarse entonces muy difícilmente podemos consolidar agendas conjuntas y eso es muy necesario excelente me parece súper importante ¿no? el tema de la organización de eh los adolescentes y los adolescentes ¿no? entonces eh creo que ahí es bien importante además de la organización tener como una plataforma toda la información que requieren ¿no? en el caso por ejemplo de los grupos que nosotros trabajamos toda esa información en ese diálogo con 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 las autoridades ¿no? eh y creo que en algún momento Madely también lo decía el eh desterrar esa esa actitud todavía adultocéntrica que nos lleva a tener desigualdades ¿no? de alguna manera entonces eh creo que hay que ver a los chicos como sujetos de derechos ¿no? como objetos y que son actores de su propio desarrollo hay que empoderarlos ¿no? eh porque ellos sí pueden hacer propuestas porque las propuestas que tuvieron experiencias por ejemplo en en el país en el país de de haber eh trabajado algunas propuestas para su comunidad ¿no? los presupuestos participativos donde identificaron sus problemáticas lo pasaron eh lo trabajaron con su gobierno local con su alcalde y eh de alguna manera lo hicieron efectivo entonces yo creo que hay que informar ¿no? el tema de la información identificar esos liderazgos ¿no? que hay y cómo los cómo apoyamos en en la organización pero no no lo hacemos por ellos sino que ellos son los eh los actores y ya para eso como decía hay que empoderarlos muchas gracias ¿alguien más quiere responder la pregunta? creo que adelante creo que sí se ha hablado mucho ya y y eh en cuanto a lo que queremos cubrir y creo que que todos hemos logrado llegar acorde a lo que queremos decir y es este creo que lo último que tengo que decir porque creo que lo hemos dicho ya hemos dicho ya bastante es que es muy importante recordar eh que nada no se debe tomar decisiones por las juventudes ni por ni por la niñez ni por la adolescencia entonces me gusta mucho cuando dicen como nada de la niñez sin la niñez nada de la adolescencia sin la adolescencia y nada de las juventudes sin las juventudes gracias cobi thank you i think we need to be intentional about what we're asking for and i think also we need to try to not be hypocritical because a lot of times we hear from leaders and csos especially the grown folks about what we need to do for youth but perhaps organizationally within their own organizations they're not practicing what they preach and so if it is that you would like to see youth participation at the government level what's happening in your organization do you have young people on your boards do you have youth representatives as part of your staff those are some of the things that we need to look towards because it's not just about governmentally or nationally whatever happens with youth participation could also happen at the level of organizations as well and so how will we when we're building movements ensuring that when we build movements and build agendas for advocacy we ensure that we incorporate those needs and those concerns and those ideas of youth because the only way we could push those kinds of mandates and that kind of agenda forward to the government is if we have young people at the part or at the center of creating and initiating those kinds of ideas and those kinds of agendas and so we must ensure that we're intentional and we're not hypocritical because i think sometimes within the caribbean we talk about it as like a political talking point but we don't see it really and truly at the level of organizations sufficiently as it should be and so we must ensure that within our own organizations we're really doing that because when we develop position papers when we develop programs and projects to really meet the needs of young people we must ensure that they're the ones who help in the creation of those positions because if not it's not going to be effective it's not going to be sustainable and it's not going to be representative of the person that it's supposed to represent muchas gracias creo que a partir de esta última pregunta nos llevamos diferentes puntos muy concretos respecto a cuestiones que tener en cuenta cuando hablamos de juventud y hablamos después de participación como comentaron hay que definir qué son los espacios y para qué van a ser los espacios hablamos hablamos de presupuestos participativos hablamos de como acaba de comentar cobi hay que ser intencionales con lo que se pide y con el objetivo de los programas para hacer también congruentes con los que están tomando y creo que mucho de esto también se puede resumir con el comentario de patricia burga sobre que a veces actitudes adultocéntricas las que nos llevan a ver las personas jóvenes como objetos y no como lo que son que es sujetos de derechos con todo esto me gustaría agradecer a las los y las panelistas y al público por las preguntas definitivamente nos dejan en qué reflexionar y todavía más importante puntos específicos sobre los que trabajar con esto david estamos de vuelta contigo muchas gracias mariana increíbles respuestas creo que si puedo agregar algo más que no me han preguntado pero voy a meterme en la discusión es que qué más qué más hace falta dinero también hace falta definitivamente movilizar recursos a grupos de jóvenes y adolescentes es sumamente importante dinero que no tenga como attachments como sea libre de uso y que ese dinero sea estratégicamente usado para poder lograr estas metas de sumamente importante para que sea más equitativas las relaciones que se dan entre jóvenes y adultos entre comillas gracias una vez más ahora tengo el honor de invitar a la asesora regional de survive and drive para la oficina regional de américa latina y el caribe de unicef maica arts de panamá para que nos dé conclusiones y sus palabras de sierra de este evento maica muchas gracias david y muchas gracias por estar aquí por invitarme a mí es un honor realmente de estar aquí con este en este fórum fue muy rico y es difícil obviamente de dar conclusiones como tal pero voy a hacer un intento entonces comenzamos con la doctora elga foxta que nos recordó de las cifras de la magnitud de la población adolescente y joven y también la multitud de desafíos que enfrenten como mencionamos de ya antes de la pandemia embarazo en adolescente en acceso a educación y muchos otros desafíos que obviamente han enterrado durante la pandemia y también nos habló de la necesidad de acciones intersectoriales para asegurar el bienestar y prosperar de las y los adolescentes y jóvenes y nos recortó del llamado a la acción sobre adolescentes en tres áreas prioritarias que voy a mencionar después al final el rector sonia café nos habló de las experiencias de la organización panameña de salud en este trabajo por bienestar de las y los adolescentes y jóvenes y resaltó un tema muy importante sobre los datos de disponibilidad de datos y específicamente con desagregaciones por edad por sexo por por varios clasificaciones y estratificaciones en socioculturales socioeconómicas que es muy importante para poder planificar y ver dónde están las lacunas y dónde tenemos que trabajar más después ya comenzamos con el panel y escuchamos de perú de de la doctora patricia del ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables y lo que es muy interesante es perú tiene una política ya aprobada recientemente una política nacional multisectorial para las niñas niños y adolescentes en el 20 30 y esta política fue desarrollada a través de trabajar con consejos consultivos de niños niñas y adolescentes en todo el país esto fue una experiencia muy relevante que escuchamos varias veces como un ejemplo de buenas prácticas escuchamos de madalicha de guatemala de juventudes del enlace continental de mujeres indígenas que nos habló de las inequidades que aumentaron durante la que ya estaban obviamente ante la pandemia pero que aumentaron en equidades entre hombres y mujeres entre personas indígenas y otras poblaciones y también la violencia contra mujeres y niñas y embarazos indeseados que también aumentaron mucho y en términos de soluciones o abordajes para trabajar en estos temas lo que a mí me llamó la atención es obviamente hizo un apelo para involucrar mejor a las y los adolescentes pero también entre cambios intergeneracionales que si son muy relevantes también en este sentido y obviamente durante toda la discusión todos mencionaron varias de los odieses que sí están son muy relevantes para para los y las adolescentes y david el moderador intentó de que prioricen las odieses pero yo pienso que cada uno mencionó odieses diferentes y obviamente las realidades para los y las adolescentes todos los odieses son relevantes o al revés para lograr los odieses necesitamos involucramiento y pensar y priorizar los adolescentes en unis nos habló unis del youth coalition for sexual reproductive health and rights y también nos habló de varios de las odieses y varias áreas que son relevantes y nos habló también del ya del liderazgo la participación efectiva la rendición de cuentas y también de cambiar las dinámicas no de poder que también el cobe del caribe de fosfeministas me hizo mucha énfasis en este aspecto que es importante involucrar a los y las adolescentes en cambiar leyes y políticas públicas y otros más también hicieron en esto no solamente hablar pero realmente lograr cambios sustanciales y a través del involucramiento efectivo de los y las adolescentes también escuchamos que hay realmente varias pandemias no solamente el cobit 19 que tiene un impacto tan grande pero también la pandemia de la violencia embarazos en adolescentes y la crisis del clima entonces varios temas que nos preocupan y para los cuales es importante el involucramiento y pensar en los y las adolescentes en lo que sí pienso que es relevante entonces voy a intentar de resumirlo una vez más pero tomando desde punto de partida los objetivos del llamado de la acción sobre adolescentes que tiene tres áreas prioritarias el primero es asegurar la participación y empoderamiento de los y las adolescentes y jóvenes en los asuntos que impactan a ellas y ellos y tenemos que evitar obviamente las actitudes adultocéntricos y recordarnos que los las juventudes son sujetos de derechos entonces nada sobre las juventudes sin las juventudes es algo muy importante el involucramiento en la toma de decisiones desarrollo de leyes y también decisiones sobre el uso de los recursos todo esto es muy importante siempre tomando en cuenta también entonces acciones multisectoriales intergeneracionales y con pertenencia cultural número 2 ir más allá del sector salud no comenzamos con el sector salud pero es importante ir más allá del sector salud lanzar una poderosa respuesta inter gubernamental y multisectorial a los problemas de los adolescentes y jóvenes o los desafíos como ya vimos mirar a los y las adolescentes como un grupo de población que abarca varios o de esos y por último fortalecer el compromiso político y la financiación a través del foro mundial sobre adolescentes que se está planificando para el próximo año dos mil y veintitrés y un capítulo específicamente hablando un capítulo sobre adolescentes y jóvenes y los de esos que todos los países deberían de preparar antes de este este foro sería muy bueno y sería muy importante sería un primer paso de verdad para asegurarnos la rendición de cuenta de los de que los gobiernos se comprometieron a hacer con los oleses muchísimas gracias por toda la inspiración de las sugerencias muy concretas que escuchamos hoy en este en este panel muchas gracias y cambio muchas gracias también a ti maica por este resumen súper importante llegando a los puntos clave que se discutieron en esta sesión el día de hoy creo que de veras yo estoy muy motivado para continuar con el trabajo de adolescentes y jóvenes espero que el resto también lo esté para tomar todas medidas que contribuyan a la agenda evidentemente en el mundo que estamos actualmente no podemos hablar de salud bienestar o de esas participación si es que no tenemos paz si es que tenemos todavía conflictos armados innecesarios que generan crisis humanitarias que igualmente son completamente irreales que uno pensaría que en este año no se puedan que en 2022 no se deberían dar pero seguimos ahí y creo que es importante como mencionar este punto clave final ya que si no sin el contexto que tenemos ahora no podemos dar estos temas de desarrollo sostenible si no tenemos de veras paz en todo el mundo no solamente en Ucrania sino en todos los países que tienen conflictos armados ahora no se puede hablar de adolescencia hay juventudes que van a poder desarrollarse libres y que van a triunfar si es que no tienen paz en sus países para todos aquellos que quieran ser parte de este viaje de cambio de la agenda de ODS se recuerden su voz su aporte su acción es vital cada pequeño o gran paso es un paso hacia el progreso un paso para no dejar a nadie atrás y esto es lo que nos va a ayudar a alcanzar nuestras metas muchísimas gracias por estar el día de hoy nos veremos en el próximo evento